Aquí comienza Leones en Acción, programa producido y conducido por el Club de Leones de San Andrés, Brigadier General Juan Manuel de Rosas, todos los miércoles de 18 a 19 horas por FM Líder 100.9. Leones. Leones y leonas por el mundo, unidos por amor con garra y libertad. La garra es la fuerza que nos une, abrazo fraternal de la amistad. En la selva virgen o jungla de cemento se escuchan rugidos de sinceridad, leonismo, nobleza. Nosotros servimos y nuestra divisa es la libertad. Leones y leonas por el mundo cantan un himno al amor y por la paz. La garra es la fuerza que nos une, abrazo fraternal de la amistad, almas generosas, clubes de servicio, pétalos de rosa, caminos de honor. Se escuchan rugidos del león amigo, esfuerzo, espíritu, amor, vocación. Muy buenas tardes, esto es Leones en Acción. Esto es Leones en Acción por Radio Líder FM 100.9. Nuestra nueva casa, nuestro nuevo lugar, desde donde vamos a hacer este programa, este programa que veníamos haciendo también los días miércoles, pero en otro horario, en otra emisora. A partir de esta semana, bueno, aquí, nuevo ciclo, nuevo estudio, nueva emisora. Vamos a ver cómo nos manejamos con toda esta nueva tecnología que no veníamos haciendo. Ustedes nos pueden estar viendo en forma directa por Facebook a través de la página de Líder FM 100.9. Hoy, bueno, estamos aquí iniciando este primer programa de Leones en Acción con una mesa más grande que la que habitualmente teníamos y que la que habitualmente ocupábamos porque siempre me dejaban solo. Acá como es, el estudio es más lindo, tenemos aire acondicionado, lo vamos a llenar más fácil. Bueno, entonces, yo no las voy a presentar. Y copado de mujeres, aparte. Claro, obvio. Entonces, bueno, se van a presentar ustedes, Angie. Primero, vos, porque con vos hay un tema especial que después los vamos a hablar al aire. ¡Ay, al aire! ¡Ay, al aire! ¡Ay, al aire, todo el mundo! Bueno, en realidad, bueno, un saludo grande a todos los oyentes. Bueno, la verdad, una alegría de volver un espacio que sea así, como vos estás acostumbrado, así, bien activo y con todas las novedades también que van surgiendo de Leones tan importante para la salud de la gente y la comunidad que también acompaña y siempre está bueno. Bueno, Angie, así es mi nombre. Bueno, yo nací en esta radio, así que allá por el 2013, hace cinco años, y bueno, hacía cuatro añitos que no volvía. Así que, bueno, también es una alegría inmensa también volver aquí, donde yo, la verdad, aprendí muchísimo, donde, bueno, es los comienzos, ¿no? Bueno, pero no me voy a expandir. No, no me voy a expandir. Bueno, nada, experiencia en radio, porque ya estuvimos juntos en el verano, también en Conexión Abierta, así que, bueno, dejo la posta. Bueno, pero yo quiero que hoy exclusivamente vamos a hablar de Silsam y de otros temas que vos estás abocándote a. Así que, bueno, vamos a permitir a la chica que se presente. Claro, que se presente, sí, por supuesto. Venga más acá. Esto es en vivo. Nos amuchemos, se escucha, se escucha perfectamente. Ahí tenés el otro. No muevan los micrófonos, no se ruido. No se ruido. Ahí está. Se agarra de acá. Bueno, mi nombre es Karina, soy antropóloga, estoy trabajando con el tema de la problemática vial ya hace dos años y, bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer a Estela y que me trajo hoy acá. Así que, bueno, felicitaciones a ustedes por arrancar de nuevo hoy en este espacio. Así que, bueno, vamos a estar hablando de lo que ustedes quieran saber o, bueno, o yo les puedo aportar. Bárbaro. Estela. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Estela Noemí Fernández de Nadeo. Soy la mamá de Nicolás Nadeo, víctima de un hecho odial. Bueno, gracias nuevamente, Hugo, por invitarme. Angie, un honor estar acá con ustedes. La verdad que me siento como en mi casa. Yo generalmente me pongo muy nerviosa cuando voy a la radio o lo que sea, pero ya me siento como parte y estoy en mi casa y, bueno, acá estoy por acá. Bueno, pero vos también hacés radio, o sea, radio en el colegio. Hago radio, sí, hago radio. Justamente vengo de allá y, pero también me pongo un poquito nerviosa, pero me siento bien, me siento bien, la verdad que me siento bien. Sos una gran luchadora, además, porque en varios espacios, porque también el tema del merendero. También el tema del merendero, sí, tal cual. Silvia. Hola, qué tal, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Cunio. Yo hace poco me integré al Club de Leones de San Andrés y, bueno, estoy participando y, bueno, colaboramos acá con Hugo, con todo lo que se pueda, solidario, medicamentos. Le ayudo a Hugo a separar para llevar a la gente que necesita. Que pasen una buena tarde. Bueno, y también me pongo nerviosa porque no estoy acostumbrada a radio. Bueno, ya te vas a acostumbrar, mira. No es tan complicado para nosotros, este, es esto, un nuevo desafío, el poder hacer un programa en vivo que tenga imagen, porque hasta ahora lo veníamos haciendo los últimos cinco años tapados en la radio, dentro del estudio, sin que pudiéramos mostrarnos. Hoy muchos de los oyentes que estaban acostumbrados a vernos porque tenemos una red en Leones donde el programa se esparce por varias partes, no solamente de Argentina, sino de toda Latinoamérica. Y, bueno, hoy nos están conociendo, nos están viendo y les están viendo la cara. Así que, bueno, yo no les dije nada porque si no iban a venir superproducidas. Así que, bueno, te pasé unos temas por WhatsApp. Fijate si te llegaron, a ver si, bueno, vamos a seguir un poquito. Si no ponés un tema, vos de corte, Jorge, y vamos, este, haciendo. Este es nuestro primer programa, un poco desprolijo, pero ya lo vamos a ir ayornando y lo vamos a ir sacando. Así que, si tenés un tema musical por ahí, hacemos un pequeño corte y nos ponemos en orden. ¿En orden? ¡Orden! ¡Orden! ¿Cuántas veces hemos llegado a ese mismo lugar, donde juramos nunca terminar, toda la vida por siempre hasta el final? ¿Cuántas veces hemos hablado de nunca parar, si nos caemos volverlo a intentar y demostrar que es realidad? Y no ha sido fácil, contra el viento, sigo volando en el intento, porque en la vida siempre nos llega la oportunidad. Y no ha sido fácil, no te miento, yo voy guardando los momentos que hemos vivido y a esperar lo que vendrá. Cada noche, cada intento, vale la pena para recordar, cada noche es un recuerdo, vale la pena para continuar. Dice que me verás, que hay en el mar, que llegaremos juntos, siempre hay que ir por lugar. Cada noche, cada intento, vale la pena para continuar. ¿Cuántas veces hemos llegado a ese mismo lugar, donde juramos nunca terminar, toda la vida por siempre hasta el final? ¿Cuántas veces hemos hablado de nunca parar, si nos caemos volverlo a intentar y demostrar que es realidad? Y no ha sido fácil, contra el viento, sigo volando en el intento, porque en la vida siempre nos llega la oportunidad. Y no ha sido fácil, contra el viento, yo voy guardando los momentos que hemos vivido y a esperar lo que vendrá. Cada noche, cada intento, vale la pena para recordar, cada noche es un recuerdo, vale la pena para continuar. Dice que me verás, que hay en el mar, que llegaremos juntos, siempre hay que ir por lugar. Cada noche, cada intento, vale la pena para continuar. Y aunque se pase el tiempo, yo no me detendré viviendo aquel momento. ¿Qué no? Pa' volverlos une los recuerdos, que llevo aquí en la piel detrás de cada intento. Siempre volveré y aunque se pase el tiempo, yo no me detendré viviendo aquel momento. ¿Qué no? Pa' volverlos une los recuerdos, que llevo aquí en la piel detrás de cada intento. Cada noche Vale la pena para recordar Cada noche es un recuerdo Vale la pena para continuar Dicen que me verás, que tiene más Que llegaremos juntos Y siempre que me verás Bueno, otra vez estamos aquí en el aire En el estudio de FM Líder 100.9 Con Leones en Acción Vamos a hacer este Por algo puse el cartelito este acá adelante Porque se está viendo Hoy es 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes Los leones de todo el país Los leones de todo el mundo Están trabajando en la concientización de diabetes Una enfermedad que no duele pero mata Una enfermedad que cada vez tiene Más personas que se suman Realmente a esta posta De más de 400 millones de personas Hoy en el mundo Es una enfermedad que Es muy compleja Porque al no tener Un tipo de diagnóstico Veraz y real Precoz Precoz lo tiene porque podés darte cuenta Pero al no tener síntomas Claro Al no tener síntomas Lo que pasa es que La persona lo deja pasar Lo deja pasar Lo deja pasar Y según dicen los especialistas Cuando el médico De cabecera Tu médico Diabetólogo Cuando llega el momento Tu médico Ve y te hace los estudios Y hace el primer chequeo Y demás Y te detecta Y te dice Sos diabético Es porque ya tu organismo Hace por lo menos 10 años Que está padeciendo la enfermedad Y si esto En las charlas que damos Cuando hablamos Cuando comentamos Un par de cosas Lo trasladamos A lo que es la vida diaria La vida cotidiana Yo siempre lo comparo Con el óxido Y digo Vos viste que el óxido Está todo perfecto Vos ves una puerta metálica Cualquier cosa que sea de metal Lo ves bárbaro Hasta que se empieza a empollar Se empieza a empollar Y de repente Pum Apareció el agujero O sea Todo el mal está hecho Desde adentro La diabetes Ataca a todos los órganos Sin distinción La persona diabética Tiene un deterioro Paulatino De Los órganos De todo el sistema Nervioso De todo el sistema Sanguíneo Circulatorio Exacto Circulatorio Bueno De todo lo que es El cuerpo en sí Y Esto no es tan trágico tampoco Porque hay Una manera de Hacerlo paulatino Hacerlo con paliativos Porque Haciendo un buen tratamiento Llevando Una buena conducta De alimentación Haciendo ejercicio Bueno Hay ciertas pautas Que cada vez se dan más Y hacen que La persona que padece diabetes Con esos cuidados Con ese tratamiento Tenga una mejor calidad de vida Así que de a poquito Vamos a ir Ahondando en el tema Vamos a seguir Haciendo que la gente Vaya Entrando en esto Que venimos haciendo Y que como decía Hace un ratito Los leones De todo el mundo Hoy están trabajando En concientización de diabetes En nuestro país En nuestro distrito Todos los clubes de leones Están haciendo Alguna actividad Referida A esto que tiene que ver Con la diabetes Pero bueno Vamos a hacer También Incapié En otras cosas Que venimos hablando Y por eso La invitamos a Estela La invitamos a Estela Porque ella lleva adelante Esta campaña Tan importante Tan importante Que tiene que ver Con la concientización De Hechos viales Hechos viales Perfecto Con seguridad vial Con seguridad vial Bueno Más allá del programa Que hacés Con los chicos Del colegio José Hernández ¿Cuáles son las otras actividades Que ustedes hacen? Bueno Justamente El domingo Es el Día Internacional De Víctimas de Tránsito Y tenemos Organizado Varias actividades Por ejemplo Mañana arrancamos Con Un colegio De nivel secundario A las A la una y media De la tarde Después El día 16 También hacemos Una charla A nivel inicial En un jardín Pero se hace Acá en Pedriel En el En el En el playón municipal Tal cual Que es Pedriel y Saavedra A las nueve y media Y a la una y media El día 16 También hay un foro En la agencia De seguridad vial En la Calle Corrientes Que vienen Ciudad de Buenos Aires Ay Qué bueno Muy bueno Sí Lo vi que lo posteaste Sí 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 Está el quinto foro Que vienen familiares De otras provincias Y bueno Es todo Empezamos a las 10 De la mañana Cada Cada provincia Va a disertar A mí me toca Por San Martín Disertar Y bueno Explicar Con todo el trabajo Que se viene haciendo Todos estos años Y creo que dura Hasta las 5 5 de la tarde 5 de la tarde Más o menos Recordá el lugar Que se hace Es Corrientes Corrientes 1615 En Capital En Capital Sí, sí, sí Y bueno Y bueno El sábado Se hace también Una barrileteada En el río Con los Seguramente Son No, seguramente no Es Estrellas amarillas Bien Y el domingo Hacemos un simulacro En la Plaza Lén A las 5 de la tarde Que participan Bomberos Defensa civil Todos los organismos Que están En ese momento En ese protocolo Cuando hay un siniestro Vial Y de ahí Después del Simulacro Vamos todos Caminando Hasta Ayacuche Y Presidente Perón Que ahí tenemos El monumento Perfecto Y se hace La nueva Reinauguración De la placa Desgraciadamente Con más personas Con Fallecidas En hechos viales Bueno Después lo vamos A recordar nuevamente Para que nuestros oyentes Sepan De qué se trata esto Lo vamos a Lo pueden ver En los Facebook Tanto en el de ustedes Como en el nuestro En todos Que lo vamos A seguir posteando Y bueno Y además De esto Que es así Tan De un lado Vamos a ir Para el otro lado Que vos también Tenés Igual Lo que nosotros Hacemos con El programa De educación vial No tiene que ser visto Como algo tan Es algo trágico Es trágico Pero también Tiene que ser visto Como algo para Cambiar la educación Educar 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 Porque si no Vamos a seguir Siempre con lo mismo Para los futuros También Para los futuros Chicos Jóvenes También No digo que Educar Hay que educar A todos Porque uno sale A la calle Y te das cuenta Que a veces Pasamos por accidentes Que se pueden evitar Se pueden evitar Y sobre todo Y sobre todo Los jóvenes Que también Están iniciándose En el manejo Que cada vez Son más jóvenes También Que tengan Por lo menos Sí Por eso Creo que Está bueno El acompañamiento También No esperar a que Nos pase Para interiorizarnos Del problema No Creo que está bueno El acompañamiento Y que Vengan a los foros Las cosas que se hacen Para bueno Creo que cuando más somos Pero para eso Tenemos que informarnos Y esa es la idea Tal cual De comunicar De informar De hacer que la gente Esté al tanto De todas Estas actividades Que se hacen Dentro de nuestro partido Porque realmente Es importante Y que realmente Nuestro partido En eso Está un poco Vapuleado Y dejado Sí Es más El domingo No, el sábado El sábado de la noche Vamos a hacer Un operativo En Ayacucho Y presidente Perón A la noche Nosotros los familiares A las 11 de la noche Bueno Vamos a tratar A acompañar Ahí vamos a estar ¿Este jueves? No, el sábado El sábado El sábado de la noche A las 11 Y quizás estemos Con las cámaras A las 11 de la noche Vamos a estar haciendo Bueno Viniste acompañada Sí, vine acompañada Con Karina Nocetti Que ella es antropóloga Soy antropóloga Y nutricionista Así que hoy Me da por doble Ah, buenísimo Mi primera profesión La nutrición Pero mi vocación Ahora nueva Es la antropología Estudio acá en la UNSAM Así que estamos cerquita Me identifico mucho Obviamente Con el partido De San Martín Porque bueno Ahora ha sido parte De mi vida Estos últimos Seis años Y sí Un poco Conociendo a la Estela Ahora hace un tiempito Por una entrevista Que le pedí Y bueno Estoy vinculada Vamos a decir Trabajando Estoy escribiendo De toda esta Cuestión vial Como se puede llamar Donde bueno Yo también era ajena A todo lo que estaba pasando Un poco Un poco Y bueno Este despertar A la inseguridad vial Realmente fue Un golpe fuerte Porque la verdad Creo que como muchos Que voy conociendo No tienen dimensión Del problema Y bueno Y lo que estoy escribiendo Tiene título Visibilizar a los invisibles Porque en realidad Fue Una Una forma De expresar Que tuvieron La primera vez Que me acerqué La problemática Una persona Que da educación vial En Tigre Cecilia Luna Que es Conscientizadora Del municipio Que se encarga Del curso De reeducación vial A los que le sacan El registro Y ella me dijo Lo que hay que hacer Es visibilizar A los invisibles Y yo dije ¿Por qué le llaman invisibles? O sea A mí la verdad Que fue una ¿Por qué invisibles? Porque en realidad La problemática Es mucho mayor De lo que todos sabemos Hay una cantidad De muertes por día Muy grande 25 Y cuando ella Empezó a hacer estadísticas Y yo les voy a traer Alguna En el sentido De que bueno Hay dos ARA San Juan Sí O sea Una ARA San Juan Serían dos días De muertes de tránsito Y a veces Obviamente ¿No? Con el dolor Que implica La muerte De mucha gente Todos los días Mueren entre 22 Y 25 personas Por día En todo el país Seguro Y entonces Esa 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 Cuestión De lo vial Es muy importante Y no nos damos cuenta Porque todos La mayoría No la mayoría Todos Estamos en la calle De alguna u otra manera Sea como peatones Como Y bueno Y bueno Yo un poco Estoy trabajando En eso Estoy describiendo Los procesos Hablando Con los familiares Estoy También en diálogo Permanente Con los municipios Todo Así que bueno En ese sentido Tenemos un llamado Tenemos un llamado Telefónico Hola Buenas tardes Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Hugo ¿Qué tal? ¿Cómo estás Guillermo? Muy bien Te escucho medio bajo Perdón Me escuchas bajo Bueno Ahora van a tratar De ajustar Este El tema Bueno Guillermo Para Primero Comentarles A nuestra audiencia ¿Quién sos? Porque estamos En una nueva emisora Y Nuestra Gente Hoy No sabe ¿Quién sos? Entonces Yo podría decirlo Pero Prefiero que Vos te presentes Bueno Mi nombre es Guillermo Picayo Pertenezco Al Club de Viones De San Martín De los Andes Chapelco Y hace unos 6 años Vengo cumpliendo La función De asesoría alerta Algunos años A nivel nacional Y otros a nivel Distrital Que pertenezco A los 3 De los Clubes de Leones El programa Asesoría alerta Es un programa De asistencia En emergencia En catástrofe Vos sabés bien Porque varias veces Hemos estado juntos En distintas comunidades En distintos lugares Que no ha tocado accionar Sí señor Bueno Guillermo El plan Y todos los leones Estamos en alerta Exacto Estamos Ayer Iniciamos la convocatoria Alerta Nacional Leones Por la inundación Que se está dando En el distrito O2 La mayoría De los afectados De los damnificados Se está dando En la provincia De Santa Fe Y parte también En la provincia De Entre Ríos En Santa Fe Tenemos varios clubes Que están actuando En las comunidades De San Justo De San Javier De Reconquista De Barrancas Y también De Coronda Hoy en día Tenemos más o menos 511 evacuados En la provincia De Santa Fe Y los leones Están actuando En conjunto De defensa Civil Hoy estuve en comunicación Con la asesora Ya Estela Que pertenece A la zona sur Vos sabés Que el distrito O2 Tiene tres asesores Correcto Y están trabajando Muy bien Hablé también Con José Odazo Que es el Pasado gobernador Del distrito 2 Él está en Reconquista Ahí el club Está trabajando Con el tema De los evacuados Ellos tienen 89 Y más o menos En las otras comunidades Son más o menos Igual La cantidad de evacuados Salvo en Coronda Que los evacuados Están También en el club De leones Y al día de hoy Eran 169 Lo positivo Lo bueno Que por lo menos Hoy salió el sol Porque Se seguía La alerta Y bueno Hoy lo bueno Que la buena noticia Que por lo menos Salió el sol Las aguas empezaron A bajar Lo que es En San Javier En Coronda Y bueno Ya la gente Por ahí Está regresando A sus hogares Pero hay muchos Muchos también Auto evacuados Un poco También por el tema De las aguas Y otro Que a veces Es lamentable Lo que nos toca decir Pero la gente No quiere dejar Sus hogares Por el tema A los robos Seguro Guillermo ¿Y qué necesidades En este momento Son las puntuales? Mirá Las necesidades Van en aumento Porque vos viste Que cuando uno Cuando bajan los aguas Y tienen que regresar A los hogares Ahí se dan Se dan cuenta Que perdieron Colchones Que necesitan De agua mineral Que necesitan De lavandina Para poder Limpiar Todo lo que Ha dejado La inundación Se necesita Pañales Para chicos Se necesita Alimentos No perecederos Esas son Las necesidades Mantas Ropa No pedimos Porque generalmente Los clubes de leones Trabajamos Con alianza Con otras instituciones Y a veces Trabajamos Trabajamos muy bien Con lo que es Cáritas Y Cáritas Tiene directamente Ya la ropa Y la tiene Clasificada Y hacemos Una pronta entrega En mano Trabajando en alianza Con ellos Perfecto Guillermo Y hoy La situación Real ¿Qué es lo que Están haciendo En este momento Para subsanar Todo este tipo De inconvenientes Que se han dado A pesar que me decís Que el agua Está bajando Mira, el agua Está bajando Lo que nosotros Podemos hacer Yo siempre digo A los clubes Que tengamos Un SAT Un sistema De alerta temprana Para poder Tener una respuesta Rápida En estas ocasiones Y que los clubes Funcionen siempre Como central De acopio Y como central También De poder Asistir A los evacuados Tal y así Que lo están haciendo En distintos lugares Como te venía diciendo San Justo Reconquista Coronda Los evacuados Se están encontrando En la sede Del club Así que Mirá La verdad Que lo que ha caído Es mucho En los últimos días En 24 horas En Barranca Cayó más de 400 milímetros Después En los otros lugares En Reconquista Que hablaba con José Odazo Me decía Mirá, hicimos 24 horas Estuvimos cerca De los 280 300 milímetros Según la zona Y realmente Las obras Que necesitan Para que esa agua Corre Y los desagüe Va a llevar Mucho tiempo Mucho dinero Entonces Lo que se puede hacer Por ahora Que está a nuestro alcance Es ayudar Y asistir De forma rápida A los damnificados Que les toca atravesar Este mal trago Este mal momento Desde ya Bueno Yo tengo las placas Que vos Estuviste posteando En Facebook En el Facebook De nuestro Distrito Múltiple Se han replicado Por todos los clubes Y lo que vamos a hacer Ahora Es pedirte Que nos pases Una dirección De correo Un número De teléfono Para que alguno Que no pueda hacerlo A través de algún club Lo haga en forma directa Con vos Cómo no Cómo no Desde ya que te lo dejo Ahora te lo voy a pasar Por WhatsApp Mi correo es Guillermo Picallo Lo deletreo Que es P I C A L O Arroba Hotmail Punto com O me pueden llamar Este al celular 2944 66 81 21 Y también Dejame decirte Y ya te agradezco Que Los clubes de leones Que están Acopiando las cosas Es en Entre Ríos En el club de leones Paranacentro Que está sitio En la calle Pelegrini 547 En el club de leones De Coronda Que es en la provincia De Santa Fe Güemes 1557 En el club de leones De Barranca Paganini 601 San Justo Balcarce 2225 Y en San Javier En la avenida Poeta Julio Migno Y Rivadavia Todo el último Que te dije De la provincia De Santa Fe Perfecto Así que bueno Estamos en permanente Contacto con el Con el gobernador Y con todos los clubes Y también con Con los asesores Para seguir asistiendo En esta problemática Que le está tocando Ahora atravesar Al distrito 2 Bueno Guillermo Yo te agradezco La comunicación Queríamos que De tu propia boca Salga este pedido Que Venís trabajando Hace mucho tiempo Como decías Al principio Nos hemos encontrado Nos hemos cruzado Siempre en estas situaciones Que son Realmente apremiantes Y que hacen Que tengamos Que correr A veces Más de lo que Teníamos previsto Porque Nos desborda El trabajo Pero ya lo venís Manejando bien Lo tenés bien aceitado Lo conocés Mucho Y estás haciendo Un excelente trabajo Y bueno Los clubes de Leones También Siempre aportando Y siempre colaborando Así que Siempre Todo lo que necesites Todo lo que puedas Hacernos llegar A través de la página Nuestra A través de Amigos del Club de Leones De San Andrés A través del teléfono De la radio Mi teléfono particular Lo que vos necesites Para que nosotros Podamos replicarlo Y poder Enseguida Poder actuar Así que Nuevamente Un saludo muy grande Un agradecimiento Por todo lo que estás haciendo Por esa gente Que realmente Siempre nos engancha En esto No podemos llevarles A veces Algo para un brindis Pero si tenemos que correr Con este tipo De acciones Un saludo A tu esposo Sí, te escucho Te agradezco Sinceramente Soy yo Gracias por Por todo lo que hacen Los Leones Gracias a vos Porque vos me has acompañado En distintos Lugares que nos has tocado asistir En San Nicolás En Pergamino En Lemilga Realmente has viajado hasta ahí Nos has ayudado A entregar las cosas en mano Este es un programa Que Que sinceramente El que está Sabe lo que se vive Y lo que se siente Así que Gracias a vos Gracias por permitirnos Este Poder llegar A tu audiencia Y felicitarlo El equipo Y la gran obra Que están haciendo ustedes Que es una ayuda humanitaria Y poder Asistir como decíamos Y entregar las cosas en mano Así que Ya lo agradecido Soy yo Un abrazo Un abrazo Para toda tu selva Y para todos los Leones Que te vayas cruzando En el camino Un abrazo grande Hugo Gracias a todos Que sigas bien Amigos Guillermo Picallo Asesor Del plan Alerta De Leones Del distrito Múltiplo Distrito Múltiplo Para nuestra nueva audiencia Porque Realmente no conocen Nos venían Escuchando en la otra radio Nos venían Siguiendo en la otra radio Pero Para los que no conocen El distrito Múltiplo Es toda La República Argentina Son 280 clubes Del País De toda la República Argentina Y bueno Seguimos con Leones en acción Yo la dejé colgada Silvia por ahí Igual te presenté ¿Te presentaste? Pam, decinos algo más Que yo soy Una nueva integrante Del Club de Leones De San Andrés Que estoy muy contenta De participar Y poder ayudar Y es algo que me hace bien Y es algo que me hace bien Y hace bien A todo lo que yo pueda ayudar Y bueno Esta es la primera vez Que participo en radio Por eso es que Un poco Me ha tomado así De sorpresa Pero bueno Ya Estaré más preparada Muchas gracias Muchas gracias Hugo Por dejarme Participar Y bueno Un gran saludo A toda la audiencia Que está escuchando Y que siempre Sabe que estamos Los Leones Para Cuando necesitan ayuda Estamos Así es Silvia Estamos Con muchas cosas Con muchas cosas Y también La corté a Estela Porque yo le quería Preguntar por el merendero Bueno Bueno Si Tengo un merendero Que se llama Lo de Nico Con el nombre de mi hijo Que bueno La verdad Que Para mi Cada día Cada puerta Que se me abre Es una bendición No para mi Sino para los demás La verdad Que es un trabajo Como decía Recién Silvia El trabajo solidario Es muy gratificante Al corazón Y Y creo que Es lo que Hoy por hoy Me mantiene de pie El poder Estar ayudando A la gente Y a los que más necesitan Que hay Muchas necesidades Hoy creo que Más que Nunca Y bueno El merendero Funciona Los días viernes En el club De Villa Concepción En San Andrés Y después Es un merendero ambulante Es un merendero ambulante Porque no tengo el espacio Perfecto Entonces bueno Yo agarro la camioneta Voy Vengo Voy A donde necesitan Va acá Allá Y así me manejo O en la plaza Cuando los días están lindos Vamos a la plaza Claro Pero bueno Cuando van al merendero Se encuentran con un lugar Grande Y se explayan Como ellos quieren Y qué necesidades O sea No por las necesidades En sí Sino qué actividades Y qué Digamos Necesitarían Como para Digamos Acompañar Acompañar las actividades Que realizas En el merendero Mira muchas actividades Muchas actividades No tenemos Muchas actividades En sí No hay porque Es como que Acercate al micrófono Sí Ahí está Lista Muy bien Muchas actividades En realidad En realidad No No hay Los chicos Yo tengo juguetes Ellos Les pongo ahí Se ponen a jugar ¿Qué edades? Y hay desde Bebés desde 6 meses Hasta 14 Ah Bien Y después Bueno Gente mayor Y bueno Nos vamos manejando así A veces hay Que nos donan Cosas para escribir O para pintar Y eso les gusta mucho Eso A eso me refería Porque quizás Nuestros oyentes Mucha gente Ya sus hijos Han crecido Sí Y tienen libros O tienen Materiales útiles Desde el colegio O libros Que ya Lápices Que no utilizan Juegos de mesa ¿No es cierto? Que son ahora Viene el verano Y creo yo Que los chicos Ya no Al ir a la escuela También necesitan Ser un poco Alguna actividad Porque se aburren O están todo el tiempo Con el celular Entonces bueno Y un par de zapatillas Y una pelota Sí, sí, sí Obvio Claro Pero bueno Cosas que se diviertan Los chicos Porque si no Siempre es como Que uno pide Como decís A zapatillas Pero en algún momento Hablamos En algún momento También hice el pedido Hay chicos que crecieron Que ya la Play No la usan Está media cascada No la pueden vender Bueno Que la donen Se pueden hacer competencias Con los chicos Porque no todo lo que es La Play es malo Porque tienen juegos didácticos También para aprender Creo yo que eso Hay cosas que también Pero aprendamos a jugar Al ajedrez También Bueno Pero el tema Es reunirlos Porque O sea La intención es esa ¿No? A veces Sí La contención social Claro No importa la herramienta Si no reunirlas Porque hay mucha gente Que está vulnerable Pero no solo vulnerable Por no tener dinero Sino vulnerable A nivel de relaciones Claro Y lazos sociales Claro En entablar Y tener una persona De confianza Con quien hablar O sentirse Acompañada Acompañada Sostenida El oído también Claro Hacemos una pausa musical Después del Después de la pausa musical Estoy hablando con el operador Que no lo conozco Que recién Carlos Charly 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 No golpes Ay No Hice así Bueno Entonces Una pausa musical Con el tema que vos quieras A la vuelta Yo le pasé a Jorge Cuatro temas El primero de esos cuatro temas Cuando volvamos Chau Chau I like proving niggas wrong I do what they say, I can't They call me Cardi, Rodi Bangin' body, spicy mommy Hot Somali Hotter than a Somali Burn, go, run, Rari Hop off the stool, jump in the coupe Pick the ball on top of the roof Luxin' on bitches as hard as I can Eatin' halaga, drivin' a lamb So that bitch, I'm sorry though Drop my coins like Mario Yeah, they call me Cardi B I run this shit like Cardi, yo Diamond district in the chain Set up by, you know I'm gang, 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 gang Drop the top and blow the brand Oh, he's so handsome, what's his name? I need the dollars To try to beat it up like pinata Turn the chops, close the curtains Bad bitch, make a nerd Chambéan, chambéan, pero no jalan Tú compras todas las Jor-Lambo A mí me las regalan I spend in the club Where you have in the bank This is the new religion bank In Latino, gang, gang, yeah Ta toda a ser dieta Pero es que en el closet tenga mucha grasa Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza Guerrero como Eddie, que viva la raza Me gustan boricua, me gustan cubana Me gusta el acento de la colombiana Como me ve el culo la dominicana Lo rico que me chinga es la venezolana Andamos activos, perico, ping, ping Billetes de cien en el maletín Que retumba el bajo y valentín Aquí prohibido amar, dile charitín Que perpico le tengo claritín Yo llego al adicto y se forma el motín I'm in the district in the champ Instead of by, you know I'm gang, 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 gang Drop this top and blow the brands Oh, he's so handsome, what's his name? I need the dollars Beat it up like pinata Tell the chops, close the curtains Bad bitch, make a nerd Como Celia Cruz tengo el azúcar Tú que va me vio y se fue de pecho como Ginny Luca Te vamos a tumbar la peluca Y arranca pa'l carajo cabrón Que a ti no te va a pasar la boca Mi tele y valenciaga me reciben en la entrada Pa, 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 para, si Like I'm ready, gaga Y no te me hagas Que en cover de b-board tú has visto mi cara No salgo de tu mente Donde quiera que viajes he escuchado mi gente Ya no soy high, soy como el testa rosa Soy el que se la vive y también el que la goza Es la cosa, mami es la cosa El que mira sufre y el que toca goza I said I like it like that 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 Diamond district in the chain You said if I you know I'm gas Try to stop and blow the brand Oh he so handsome, what's his name? Yeah I said I like it like that I said I like it like that You said I like it like that Bueno Angie, o sea... ¡Qué temazo! Yo lo que pedí es que no lloraras. ¡Imposible! Bueno, esto fue realmente el agradecimiento a lo que hemos vivido cuando hacíamos Conexión Abierta, el programa que hicimos durante el verano, realmente un muy lindo programa y esta era tu apertura y dije, bueno, ya que Angie va a estar hoy en el programa, ¡Ay, es hermoso! Es hermoso este tema y también todo lo que significa, gracias por la sorpresa. No, gracias a vos. Bueno, contanos un poquito de... Bueno, les cuento un poquitito, yo soy escritora también y participo en varios espacios, por supuesto, soy la vicepresidenta... Por supuesto no, soy la vicepresidenta del círculo literario de aquí de General Samatín, nuestro presidente es Roberto Pancaldi, que la verdad que se asumió esta segunda... Estuvo como vicepresidente anteriormente y ahora asumió la presidencia. Y la verdad que estamos trabajando mucho este año, ha sido muy, muy, muy nutritivo. Hemos realmente participado en la Feria del Libro, tanto el año pasado como este año. Y la verdad que, bueno, el municipio también nos ha acoplado a muchas actividades, con lo cual eso para nosotros es un avance increíble y un orgullo, porque creo yo que también ahí se ve el trabajo que uno va realizando. El año pasado tuvimos Pensales y Miradas, que fue lo que presentamos en la Feria Internacional del Libro, y también jóvenes, nuevos, jóvenes escritores, que son nuevos valores, con lo cual se ha trabajado mucho en los colegios. Y hemos descubierto, la verdad que un valor increíble con chicos muy jóvenes, estoy hablando de chicos de 16 años a 19, que es, digamos, en el secundario, cuentos, relatos, pero maravillosos. Y nació Big Bang, que también fue presentado este año en la Feria Internacional del Libro, y muy orgullosos por la repercusión, y porque se ha formado un grupo muy, muy interesante de chicos que siguen viniendo a los talleres. Recibieron un premio. Recibieron una mención de la legislatura, del Honorable Consejo Deliberante, destacando la labor, y la verdad que eso es inesperado, y que la verdad es producto también del trabajo que se hace semana a semana. La verdad que, inclusive ahora, estuvimos en la librería Garabombo, presentando también un espacio donde se trabajó por la fecha de José Hernández, y también estuvieron parte de los chicos que participaron en el Big Bang, y, por otro lado, los chicos que participan de los talleres literarios semanalmente. Los segundos sábados del mes, también a las 5 de la tarde, en el Círculo de Periodistas de aquí de San Martín, tenemos un café literario. Son dos fechas muy importantes. Toda la semana, los martes, a las 17 horas, y segundos sábados del mes, también el café literario. En el Círculo de Periodistas. En el Círculo de Periodistas, los dos días. Así que, bueno, y se hizo la convocatoria para la próxima Feria Internacional del Libro, 2019, La Cosa. La Cosa, sí, señora. La Cosa. Vi en los borradores en el pizarrón que a veces se canta ahí. La Cosa, que la verdad que 75 personas emitieron material, así que, bueno, esa es otra antología que vamos a editar para el próximo año. Ahí va a surgir el nuevo libro. Ahí surge el nuevo libro. La idea es que todos los años tengamos una edición, y también por el hecho de que estimular, ¿no es cierto?, a la comunidad lectora, y aquellos que escriben quizás tímidamente se acerquen a compartir. Porque, en realidad, no solamente se habla, inclusive con los jóvenes, hablamos de literatura, escribimos, compartimos, por supuesto. Pero también, como decíamos antes y decían aquí, uno entabla relaciones. Son espacios donde uno tiene la alegría de poder compartir con un otro el cafecito, esa palabra, esa lectura que uno hace muchas veces, como vos bien sabrás, parte de uno. Son situaciones que nos pueden pasar a todos. A veces son ficticias y otras veces no. Con lo cual surgen otras conversaciones, sobre todo también con los jóvenes. Y es muy agradable y uno se siente parte, ¿no? Porque ese es el tema, ¿no? Sentirse que es un lugar y espacio. Y vamos a seguir hablando de todo esto. Sí, de todo eso. Porque a medida que vayamos desarrollando temas, vamos a hacerlo. El hecho de que ustedes estén acá, todas mujeres, no es casual. No es casual. O sea, tenían que venir dos invitadas más que no pudieron venir hoy porque se les complicó. Pero el tema es así. Leones tiene un programa que es internacional, que es Nuevas Voces, donde es la incorporación de mujeres al leonismo en actividades sociales. No hace falta que se incorporen a los clubes de leones en forma directa. Pero lo que queremos hacer y marcar es todo el trabajo que las mujeres desarrollan en cada uno de, por ejemplo, en nuestra comunidad. Aquí, en San Martín, expresamente para nosotros es importante. Y cada uno de ustedes ocupa ese rol que nosotros queremos empezar a hacer sobresalir. Así que ese es uno de los motivos por los cuales están acá. Bueno, yo te quería comentar algo también. Que estoy trabajando con una asociación civil de capacitación para la vida. Y realmente estamos también en la Asociación Jóvenes por los Derechos Humanos. Y estamos trabajando, impartiendo los 30 artículos de los derechos humanos como para trabajarlos en los colegios. Estamos yendo a instituciones. Tenemos unos videitos que en otro momento los podemos pasar. La gente es muy interesante. Y realmente se puede trabajar mucho en la escuela, en los grados, con el tema de las relaciones también. Mostrando a los chicos, ¿no es cierto?, el tema de los derechos. Porque parece, uno lo ve así. Y ahora se cumple, ¿no?, los 200 años que nacieron desde la Segunda Guerra Mundial, la ONU. Nacieron, se estableció, los derechos humanos. Eso también lo vamos a... Está del 5 al 10 de diciembre estamos haciendo la campaña. Dale, vamos a empezar a desarrollar. Así, para que de a poquito los oyentes se vayan poniendo en tema. Y nosotros también, porque algunas de esas cosas las desconocíamos y no sabíamos. Yo lo que les quiero comentar, que hoy iba a hablar un poco más del tema de diabetes. Y realmente había convocado a un médico que siempre nos acompaña, que es el doctor Mario Basile. Y me mandó hoy una serie de artículos que salieron en el boletín oficial. Y realmente dije, estoy muy enojado. Estoy muy enojado porque realmente es para hacer otro tipo de temas, otro tipo de debate. Porque realmente vamos para atrás con este tema, con lo que la persona con diabetes necesita. Y lo que ya, como dice esto, había una ley aprobada. Había una ley que estaba aprobada y no se está cumpliendo. ¿Cuándo se aprobó esa ley? Hace dos años. No se está cumpliendo en absoluto. Y vamos a hacer un reclamo realmente importante. Se iba a hacer en estos días pasados un abrazo al Ministerio de Salud, que ya no sé si es el Ministerio de Salud, me parece que ya no está más. Ya no más. Por eso. Entonces, no sé dónde lo vamos a poder realizar, cómo lo vamos a poder realizar, o qué acciones vamos a empezar a tomar. Pero vamos a hacer una convocatoria importante porque esto de jugar con la vida de las personas, porque es jugar con la vida de las personas negándoles tratamientos, negándoles medicamentos, negándoles los controles. Así que lo vamos a hablar con más detenimiento, por eso lo voy a dejar pasar hoy, porque estoy realmente muy pero muy enojado con esto, porque esto debería manejarse de otra cosa. Y esto que está pasando es lo mismo que hacen los jueces con ese delincuente que sale y que vuelve a delinquir. Bueno, esto es lo que está pasando con estos señores que no entienden cómo debe tratarse esta ley que ya estaba aprobada y que la gente sin estos beneficios se muere o tiene una mala calidad de vida. Claro, porque estamos hablando de una enfermedad que te deja ciega, que te pueden amputar una pierna. Vamos a ser graves, ¿no? Porque es la realidad, ¿no es cierto? Es la realidad. Igual con la diabetes, como nutricionista ahora, el tema de la diabetes es muy importante entender para todo el sistema de salud que la prevención es fundamental, porque si no los gastos son mucho mayores. Y siempre, siempre la prevención es... Así como pasa también con las víctimas de tránsito, que bueno, algunas fallecen, otras quedan severamente lesionadas o lesionadas, y la problemática no queda solamente, vamos a decir, en una persona que falleció, que es gravísimo perder una vida, pero hay muchísima gente que queda lesionada y de una lesión de por vida. Entonces, todo este tema de prevención, todo esto de... Yo la verdad que desconocía si hasta donde yo estuve, sí estaba cubierta, todas las personas con diabetes estaban cubiertas, por lo menos a nivel de medicamento, la insulina y bueno, lo que necesiten. Sí, la insulina, pero la insulina no es todo. No, no, por supuesto. Es importante toda la atención, obviamente cuanto más tempranamente las personas tomen conciencia de qué se trata la diabetes, y me ha tocado participar en grupos de diabetes, cuando recién arranqué como nutricionista, y realmente la gente no toma en cuenta, y es lo que vos dijiste al principio, es una enfermedad totalmente silenciosa, muy dañina a largo plazo, y cuando la gente ya empieza a sentir el problema, ya pasó el tiempo, o sea, ya hay lesiones, hay algún tipo de daño. Te vamos a seguir invitando, porque realmente vamos a hacer una linda mesa de debate. Bueno, quería cerrar un poquito comentándoles algunas cositas. Hace una semana realizamos en Barrios Alto de Podestá una feria para recaudar fondos con la intención de hacer el primer banco de elementos ortopédicos. Realmente fue una linda feria, tres días, el viernes llovió, pero resultó muy linda, fue muy amena, muy familiar, pasaron cerca de 7.000 personas, o sea, realmente fue algo muy lindo, muy interesante. Y allí, Claudia Bursó, que vos la conocés, yo también, pintó esta obra en vivo durante la exposición, que vamos a hacer una rifa para poder seguir recaudando fondos para esta linda. La verdad que está muy linda. No pudimos hacerla ese día porque se nos juntó todo, realmente fue una lástima. Así que bueno, fue una obra hecha en vivo, es un acrílico de 50 por 70. Realmente es el valor del autor y tener un cuadro original. A parte de Bursuc. Bursuc. Y ya les voy a ir diciendo cómo va a ser la metodología que vamos a emplear. Y ahora, si ustedes quieren ir abriendo esto también, se los voy a mostrar, esto es resultado también de la feria, no va a haber una para cada una, se las pueden llevar, pero abrirlas, por favor. Esos son artesanías. Son artesanías. Vos la ves así, mirá qué hermosa flor. Esto está hecho con madera. Es madera. Parecen esas flores de campo. Mirá, tocala. Esto es madera, está hecha a mano. Yo quedé asombrado realmente, lo vamos a invitar un día para que nos venga a contarte algo. Es muy buena. Increíble. Realmente, así que llévense una a cada una, para que la tengan de recuerdo. Es un lindo elemento para poder. Qué maravilla. La verdad es que nunca vi. Lo que se puede hacer para sobrevivir. Vos sabés que este chico nos contaba, dentro de los artesanos, que durante un montón de tiempo estuvo sin trabajo. Pero había aprendido a hacer esto y se recorrió toda la Argentina vendiendo estas flores, llevándole estas flores. Realmente estuvo, yo lo vi los tres días de la feria, con un palito así de mimbre, un cuchillito y la arma. Es una cosa increíble. Realmente es tan... Esa habilidad que tiene, ¿no? Y esa hermosura, porque vos las ves de lejos, estaban todas presentadas. Arriba de una mesa, parecían reales. Parecían reales, sí. Bueno, eso es un poquito... Hace unos años, yo hacía los mandalas y los tenía... Estaba todas las semanas acá en la plaza de Geronza Martín. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Yo hice de todo. De todo, de todo. Y bueno, el tema es el valor que uno tiene dentro de uno. A veces decimos, pero bueno, yo estoy sin trabajo. Recobrar, recobrar el valor de lo aprendido con la abuela, con la tía. Recobrar también la fortaleza del trabajo. Porque uno piensa que el trabajo es solamente salir de la casa a las 7 de la mañana y venir a las 8 de la noche a la casa. No. Valorizar eso que uno sabe hacer. Desde lo más chiquito, no sé, tejer carpetitas al crochet. Quizás esas carpetitas son únicas. ¿No? Cada uno lo que hace... Claro, es el don que uno tiene para ofrecerse y para ofrecer a otro. Porque eso se contagia. Entonces, uno se siente fortalecido, otro te lo ve. comprarle a los amigos, a los artesanos amigos, a los amigos que hacen algo y que es su manera de ganarse la vida. Y también el hecho de sentirse nosotros empoderados. Es muy importante en que en todo lo que hacemos sentirnos empoderados. Darle importancia, darle un valor. A veces dicen, no, bueno, pero yo esta técnica la aprendí de mi abuelita o de mi tía. Y uno dice, qué maravilla. Y no está dándole el valor, ¿no es cierto? Por lo bello, por lo útil, por todas las características que pueda tener esa... Así que, bueno, hay que trabajar sobre eso también, ¿no? Sí, señora. Bueno, y también quería mostrarles, ya que tenemos la posibilidad de hacerlo con cámara, el bastón verde. Este bastón verde que hemos hecho una rifa, hemos hecho una campaña también aquí en General San Martín que es para personas con baja visibilidad. De baja visión. Así que, bueno, hicimos una rifa que nos fue dentro de todo bien también. hemos comprado bastones verdes para donarle a la Escuela 504 que ya nos vamos a poner en contacto en estos días con la directora para hacerle la donación de los bastones que gracias a todos los que nos han llamado a través del Facebook que se han comprado una rifa que pudimos hacer la compra de este bastón. Y yo quiero también incorporar también un poquito a esto del bastón. Tenemos nosotros aquí en San Martín la Biblioteca Nuevo Ser que la trabaja y está siempre al tanto y visitando todos los espacios la señora Lourdes con lo cual ellos trabajan tanto en el material en audio pasan los libros para que lo puedan escuchar. Tienen una biblioteca increíble y todas las semanas hacen actividades ya le vamos a ir pasando también los teléfonos las direcciones realmente hacen un trabajo maravilloso y siempre están atentos a las necesidades de las personas con baja visión dan talleres de computación tienen programas especiales para personas con dificultades no solamente para no videntes para aquellos que están en una etapa previa ¿no es cierto? pero que están preparándose también porque bueno muchas veces aunque uno le dé digamos miedo o temor decirlo muchas veces la persona sabe que el deterioro va a ser irreversible pero el hecho de estar preparándose manejando una computadora sabiendo que va a tener la posibilidad desde la voz a que esa computadora pueda serle útil aún en un trabajo que no quede excluido entonces eso es muy importante porque es un poquito lo que decíamos hace un ratito ¿no? esto de sentirse que ya uno no sirve sentirse que está fuera de digamos de una sociedad laboral digamos entonces bueno esto es muy importante Angie hay tantas cosas por hacer tantas cosas por hacer y ustedes o sea ustedes son las mujeres de San Martín o sea son la gente que hace todos los días la gente que hace falta y lo que queremos hacer es contagiar esto que les pasa a ustedes contagiárselos al resto de nuestros oyentes a los vecinos totalmente o sea Silvia cuando se sumó y me dijo yo no sé qué hacer y bueno y me está dando una mano increíble con el tema de los medicamentos tenemos una clínica que nos dona medicamentos y nos permite realmente hacer esas donaciones así que bueno el programa se fue se terminó no comimos las galletitas no pero ahora las vamos a comer vos abrindá todo así que bueno Charly está también va a ligar a la creo muchas gracias Charly por acompañar este espacio sos un sol de personas yo les agradezco que hayan estado gracias Jorge por levantarnos en este primer programa desprolijo así pero ya lo vamos a ir corrigiendo pero es lindo que salga así como en casa como en casa como una charla de barca hay que pasar los teléfonos 47535433 por si te querés comunicar anótalo anótalo también el whatsapp 1134278401 manda un whatsapp si te quedó algo y querés saber cómo era la biblioteca nuevo donde había que llevar las ayudas para el merendero también o querés saber de algo bueno comunícate 11347535433 y al whatsapp 1134278401 hice mal también podés seguirnos en la página de Facebook de amigos del club de leones de San Andrés o en la página de la radio FM 100.9 Radio Líder donde va a estar este programa y los sucesivos así que gente muchas gracias gracias a ustedes por haber participado buenas tardes para todos 18 horas cualquiera de los temas nos cierra bien